La hermosura La hermosura Y el encanto de mi madre La hermosura 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 ¡Ay, me lo olvido, si no puedes apagar! ¡Ay, si no puedes apagar! ¡Ay, el fuego que has encendido! 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 Si bien se canta, siempre llega el corazón. ¡Ay, el fuego que has encendido! ¡Ay, el fuego que has encendido! ¡Ay, el fuego que has encendido! ¡Ay, el fuego que has encendido!